Bienvenido a Desordenada del Bloque Número 2 Habíamos planificado una entrada, disculpen este bache, pero no sé qué pasó A Daniela no le podés pedir una mierda, o sea ya la estás conociendo Es que siento demasiada presión, no sé, es como que no me sale Escuché la música de Fox Se tragó la moneda, no sabía qué hacer y se tragó la moneda Dani nos estaba mostrando un truco de magia y dijimos por favor hacerlo Bien, ingresemos al bloque, pero no sé, se colgó Congeló, le dio pánico escénico, por favor mostrarnos y mostrarnos a la gente tu talento Si no lo podemos hacer para cerrar Se puso nerviosa, se puso nerviosa Bueno, bienvenida Anani, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy feliz de estar acá De saber que ya se termina el programa No, mentira Y nada, vamos a caernos a trompadas un rato Me parece muy bien, para eso te trajimos Hola Tata Hola bebé Hice una propuesta en el bloque anterior básicamente de que salgamos No sé si lo escuchaste Sí, yo acepté y todo Ah, listo, excelente Bueno, le decimos a la gente, no estaríamos disponibles Pues estamos saliendo Lo siento, te la pierden Me cansé de facu, viste Yo soy mucho más fácil Ese es el tema, y a mí me gusta lo fácil Eso sí Pero bueno Porque son radicales Gurionti, ¿cómo te ves para este bloque en el que vamos a estar nosotras tres? Y tu persona, ¿cómo te ves? Bastante bien, porque no es un debate No es un debate en el que me van a pegar de todos lados Sino que es algo en lo que tenemos que coincidir No vamos a barbear algo Pero algo se llama barbear como un sueño Bueno, me interesa Vamos a contarles a la gente Que nos está viendo en este momento De qué se va a tratar este bloque Y por qué trajimos este grupo de expertos Nada tienen que hacer en realidad Un sábado a la noche Salvo tomar vino y bardearse entre ellos Hoy tenemos el bardeando por un sueño Edición Navidad Lo que yo estaba esperando Este programa, gente, no se los puedo explicar Fecha más de mierda que la Navidad No puede existir Hace años que vengo diciendo que No debería desaparecer ¿Quién festeja Navidad? Vamos a empezar por esto ¿Quién armó el árbol de Navidad? Los que están presentes en este bloque Yo creo que nadie porque se arma el 8, Jupa Así que faltan unos días Faltan unos días para eso Bueno, amiga, extendé tu pregunta ¿Alguien alguna vez armó un árbol de Navidad? No me entendiste la pregunta, Facu Gracias, Zata Ahora sí, era para ver si estaban atentos ¿Alguien armó el árbol de Navidad alguna vez? No No Sí, pero era chiquita Cuando sos chico como que te emociona la Navidad igual ¿Pero qué? Somos pelotudos Te emociona, no sé Papá Noel ¿Qué? Bueno, sí, Papá Noel ¿Pero qué parte de Papá Noel? Un gordo que aparece Que supuestamente estuvo dando vueltas por todo el mundo Probablemente venga chivado Que entra a tu casa sin permiso Un barmudo Medio raro Que aparte Que tiene a un montón de enanos Que los está explotando Digo, eso es lo divertido para nosotros como niños Y eso es el capitalismo Tipo La precarización laboral La fábula del capitalismo bajada de los niños Pero claro ¿Por el gordo de Opis también? Un sindicato de enanos No, porque estaría Pedro ahí metido Eso es verdad Agradecemos que no Pero bueno, vamos a empezar por lo más No sé si lo más preocupante Pero lo más Molesto de la Navidad Que es La familia Empecemos por ahí Empecemos por las reuniones familiares Empecemos por esto de que Gente que hace mil millones de años que no ves Pero para Navidad quiere estar Y que probablemente esté peleado con alguien de la familia Digo, un tío con un abuelo Con un primo, con un sobrino ¿Has presenciado Navidades donde hay familiares que están peleados a muerte Y sin embargo comparten las veces igual? ¿Tata? Obvio que sí Pues mi familia es enorme Y siempre estamos a punto de cagarnos a tiros Pero la verdad A ver La última Navidad que festejamos No me acuerdo Pero Ah sí, el año pasado Mi mamá se enojó Se fue Y el resto la seguimos Porque no queríamos ir caminando a casa Y ella es la que maneja Así que ya fue Hermoso momento Hermoso ejemplo Hermoso ejemplo para lo que estamos buscando A vos te chupó huevos Porque se estaban peleando Y vos dijiste Yo me quedo ¿Yo? No, dijo que se iba No, yo me fui Si no tenía que volver caminando a mi casa Ni a pedo que hacía cinco cuadras caminando Estoy como JJ en el bloque anterior No entiendo una mierda ¿Vos Dani? No, yo la verdad que en mi familia Somos Siempre fuimos cuatro Ahora somos tres Así que la Navidad nos rechupan huevos Siempre fuimos muy paganos Y mis viejos se iban a acostar a las doce Y yo me iba a bailar Y después, no sé Quién sabe qué era de mí Pero no, a mi vida La verdad que no Probablemente no haya peleado con alguien Pero no me acuerdo No tenemos mucha cultura de Navidad Entonces es como que nos da lo mismo De hecho la odiamos En familia Todos juntos, con amor Voy a pasar la vida con tu familia, Dani Adoptame Adoptame ¿Vos, Paco, presenciaste a hacer alguna pelea familiar? ¿No estás comiendo viteltonete y chupas todo un huevo? No, primero que También cero cultura navideña Nosotros nunca hicimos viteltonete Para empezar No tenemos ni las comidas navideñas De pedo nos damos regalos Siempre fuimos muy pocos Casi no tenemos familia en Neuquén No tenemos tiempo para pelearnos Mi Navidad básicamente con mis familiares es Alejarme de ellos Ponerme a ver el especial de fin de año de la Vecchia Con los mejores goles desde 1994 Y no hablar con nadie Hasta las diez y media que está la comida Y una vez que estamos comiendo Casi no hablamos porque estamos comiendo Hasta que llegan las doce Y eso es Esa es mi Navidad Esos son mis familiares Nunca tuvimos peleas Así vivimos re bien todos Tal vez que a mí me han pasado dos cosas En principio Me pasó que mi papá y mi abuela Siempre se peleaban por la Navidad Sobre todo previo a la comida O sea que ni siquiera te dejaban comer en paz ¿Viste? Porque ya la comida te caía como el orto Sobre todo porque mi viejo estaba como vieja de mierda Y vos pendejo del orto Y recordando historias De cuando mi viejo era pendejo Y se mandaba un millón y medio de cagadas Éramos quince Siempre venía un familiar de Zapala O de algún lugar que no era de acá de Neuquén Que venía a comer O sea venía directamente a fumarse La discusión de todos los años Eso jamás lo entendí Empezar Sí, sí No, que las familias así numerosas Siempre tienen peleas Siempre ven los mismos tuits de la gente De uh, ahora viene el tío Macrista Que viene a hablar del aborto O sea de todas las cosas malas Y eso se pelean mucho Para mí debe ser muy divertido Presenciar esas peleas Yo porque no las tengo Uno siempre quiere lo que no tiene En el caso de ellos Eran peleas más personales Eran peleas, viste De peleas personales Que hace años que vienen Siempre son las mismas peleas Porque vos cuando eras chico Te rateabas y me hiciste la vida imposible O eras una vieja de mierda Siempre era por ahí Esperan a Navidad Para pelearse por cosas Que podían pelearse Durante el resto del año Una discusión que siempre surge en Navidad Es el tema del terreno de la abuela Ay, sí ¿Quién lo va a tomar? A la abuela la matan en Navidad Y empiezan a discutir sobre el terreno A ver quién Hoy la hace matos Se queda con la mejor parte Ahí Tata tiró un dato fundamental Para esta discusión ¿En Navidad, Tata? La abuela quiso desprender La abuela Tata quiso desprenderse De toda pelea Y dijo, ya fue Yo me meto un corchazo Ustedes hagan lo que quieran en Navidad ¡Eso es la Navidad! ¡Eso es la Navidad una mierda! Créense, mierda, carajo Con mi cuerpo acá Y está perfecto La hizo bien, me parece Y mirá Y después nadie se pelea por sus cosas ¿Saben por qué? Porque encima de muerte Era pobre, boludo Ajá Aprendan todo De la abuela de Tata, entonces Estoy pensando con esto De las peleas familiares Que en mi caso Porque somos No somos muchos Pero Sumaremos 10 Ha ido evolucionando Esta cuestión Y ya se dejaron de pelear Mi papá Y mi abuela Para pasar a ser yo El foco de conflicto ¿No? Porque como A ver Abortera Feminista Radical Digo, las tengo todas Entonces siempre hay Algunos ¿Qué se dice de local? No, Facu Porque se te corta Vos sabés que no te escucho bien Tata me escuchó bien No, no te escucho Pero bueno A mí me interesa Igual esto Ustedes son De general Así como La mecha De prender la mecha Del conflicto Les chupo Y están comiendo No importa la Navidad Digo, en cualquier momento De las fiestas Año nuevo Navidad ¿No? Yo depender ¿Qué se dice con esto? No, a mí me gusta De tomar Y escuchar El conflicto ajeno Tipo La verdad me gusta Que todos estén peleando Vale, no sé si es que me gusta O Meliano conozco otra cosa ¿No? Básicamente Y entonces Bueno Yo estoy tomando Y tipo La gente está ahí Eh, eh ¿Por qué vos? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Y yo estoy como Uh ¿Cómo? Guau 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 Bueno Es fantástico eso Y con respecto a la comida Una pizza Unas empanadas Vitteltonet Digo ¿Qué la gente? Nosotros una vez comimos milanesas con puré En Navidad O sea Nos chupaba todo un huevo Éramos cinco Y comimos milanesas con puré Genial Eso es Por eso es lo que yo digo Cuando no se respetan las costumbres navideñas La Navidad es mucho mejor Gran mensaje Gran mensaje Nani ¿Vos cocinás Para Navidad? O directamente empezás a chupar Y ya después salís de joda Porque tenés como pinca de esa Que ya tipo siete están chupándote Yo soy más de armar los tragos A mí me gusta ser bartender Y drogar a mi familia Y ponerle pastilla a los tragos Por eso no se pelean en lo de Nani Claro Pero bueno Este año Me veganicé Así que no sé Qué voy a comer Esta Navidad Ensalada rusa La típica ensalada rusa De todas las mesas navideñas Mamá re Seitan No sé ni qué es el saltán Ah Podés hacerte un Piteltonese Dan Pero no sé cómo vas a reemplazar el atún Dejame pensar Nani Y después te digo Querete un poco Daniela Sé que tu Navidad es doblemente una mierda Digo No podés comer piteltoné al mismo tiempo Una poronga Una poronga Pobre Nani Bueno Si fuera una poronga me la comería Aunque sea Pero bueno Lo único de carne que tiene permitido comer Y si la quieren secar Chicos Me parece una falta de respeto Estoy totalmente de acuerdo Y me quiero sumar a tu Navidad Están hablando de la torre de panqueques Y quiero decirles que no se llama torre de panqueques Se llama fiambre alemán Gente Me gustaría que hablen con tu vida Eso vieron en tu familia Que conozco Eso vieron en tu familia Esa Navidad Esa Navidad recordada Tata Fiambre Alemán Bueno La abuela participaba de eso Papá Noel no era el único extraño Que iban a ver en la chimenea Eso Esa Navidad No apareció un abuelo Boludo Me imagino A los invitados Diciéndole Che Que onda ese fiambre de animal Si te contara No nos dejó una mierda El fiambre No nos dejó el terreno Bueno si queríamos saber Que hiciste Que hicieron con tu abuela Pero eso es para otra charla Claro Me parece que es como para profundizar Porque estamos como hablando de comida De repente La imagen de todo Es como media Ojo de comer Salvo que sea una poronga Dijo Dani Uno deja de comer Y Dani ya dijo Que era el único de carne que comía Así que dejen de sacar de la comida Dani de la boca Dios Podríamos proponer Como una comida así Para Navidad Digo con los gustos Más Todas las que nosotros tengamos Poronga Un Un masturbador En el caso de Facu Digo Algo más acorde a nosotros La verdad que sí Una especie de Navidad Desordenade O desordenade Lo que pasa es que entra Medio un conflicto Con el significado religioso De la Navidad ¿No? Yo ya hasta la altura No sé Que coloca significa ¿Cómo? Es porque nació Jesus ¿No? Sí Miren Vamos carajo Wikipedia tenía razón Pero a mí Algo me pasa con eso Porque Tenemos la fecha De nacimiento de Jesús Pero La Semana Santa Que es la muerte de Jesús La festejamos Cuando se nos canta La chota O sea Cuando Pintó Para que sea Feriado largo ¿Qué onda eso? ¿Por qué sabemos El nacimiento de Jesús Y no la muerte? ¿Vos querés la explicación científica? ¿Porque realmente la tengo Y puedo aburrir a todo el mundo O me puedo callar? Como ustedes quieran Necesito la explicación ¿Qué tal si le preguntan a un científico? Si me pongo en modo científico Puedo decir que en realidad La muerte de Jesús Se rige por el calendario judío Jesús murió el 14 de Nizán Entonces se va adaptando Al calendario gregoriano Que es el que tenemos nosotros En el caso del 25 de Diciembre Los judíos no los festejan Por ende No tenemos que adaptarlo Y de hecho el asunto Es que no hay pruebas fehacientes Comparando cuestiones climáticas Y descriptivas de la Biblia Que es la única fuente que tenemos Sobre el supuesto nacimiento de Jesús Que realmente digan Que haya nacido un 25 de Diciembre No esperaban que supiera todo eso ¿No? Putos Yo la verdad que se esperaba Igual yo tengo una duda acá La podonga Levante la mano Levante la mano No, pero Que los judíos no creen O sea, ¿creen o no creen en Jesús? ¿Para qué dicen? Los judíos creen que Jesús Fue un gran profeta Pero no creen que es el Mesías Que era lo que se proclama a Jesús Bueno, la clase número 2, Nani Te voy a pedir Que leas la Biblia De la página 85 A la 173 Pepi de clase de teología Cualquier cosa No, no te las recomiendo igual No recomiendo nada con Pepi De todas maneras Bueno, me interesa esto Del significado religioso De todas maneras Es como que para mí Tiene que actualizarse la Navidad Y me parece que por el lado de Dani Digo, de comer lo que uno quiere Me parece que sería bueno Como empezar a plantear Otro tipo de Navidad Porque realmente es una Es una cagada la Navidad Como está planteada Con ese significado religioso Que solamente Faculionte Y Tata en esta reunión Tenían idea de qué mierda se trataba Porque asumo que nadie tampoco O lo habíamos olvidado Digo, sería bueno Como ponerle otro significado Si ustedes tuviesen que plantear Una nueva manera De festejar Navidad ¿Qué tendría como fundamental? ¿Cuáles serían las costumbres Yo coronaría a un emperador Como se hacía en la Edad Media La fecha de Navidad Era para coronar al emperador O del Sacro Imperio Romano Como hicieron con Carlos Magno El 25 de diciembre del 800 Estaría bueno Que tenga un significado político Aparte de esta mierda De dar regalos ¿Por qué le damos regalos? Carlos Magno mataba a sus enemigos Y el Papa lo consagraba emperador En una fecha de Navidad Así hacían con todos los emperadores Yo te doy la posibilidad Te doy la posibilidad Programa a programa De que puedas coger y la cagás Sí, automáticamente ¿Quién necesita coger? Si tenés el Sacro Imperio Romano Germánico Ahí golpeándote la puerta ¡Oh, Dios mío! Tata, por favor Sacanos de acá La verdad que yo iba a proponer Que sea la fecha de nacimiento De Gallardo Y bueno, nada Esa sería mi Navidad Básicamente Veríamos partidos de River Todo el día Nos pondríamos camisetas Beberíamos Esa sería mi Navidad Bueno, me gusta Nani ¿Qué propones vos Para una nueva Navidad? Y Navidad sería Ninguna O sea, yo directamente Eliminaría la fecha Que cada uno haga lo que se le cante Pero ni siquiera Que tengo un amigo Que es su cumpleaños Que haga su cumpleaños Pero que no rompa las pelotas Puede festejarlo igual Pero escuchame Ni siquiera una excusa Como para joder y festejar Ni directamente que desaparezca Que no festejemos una mierda No, quizás Es como que armaría Como una orgía colectiva Como donde No sé Que cada uno Sea libre de ir O no Porque me parece Que lo que pasa En la Navidad Es como que hay Mucha presión social Sobre festejar Y no festejar Entonces como que Por ejemplo En mi familia Festejábamos Porque era como una Porque es una tradición Social Entonces como que Bueno, no podés no festejar Porque sos una ortiva Pero la verdad que No sé Como que estás a cuestión O sea, yo como que Sería más en el sentido De bueno El que quiera ir Que vaya Y el que no Bueno Pero el que va Que esté preparado Para que le rompan el culo Claro Sí Y es bueno Que en este momento La mamá y el papá De Juli Dejen de ver el programa O que sería conveniente Ay, los papás de Juli Están viendo el programa ¿Por qué nadie me avisó? Estúpidos Mirá el primer bloque Tata Sí Lo avisé en el primer bloque No, estaba en reunión familiar Y no Estaba en Navidad Pre-Navidad Pre-Navidad No, estábamos en la pre-Navidad Chicos Estábamos comiendo mucho Y hablando boludeces Y nada Estaba tratando de Combrar Cuál va a ser El siguiente conflicto Pero por ahora Lo único que pasó Es que mi primito No quiso comer O sea Fue todo lo problemático Guau, qué tremendo Y en esta nueva manera De prender una Navidad ¿Qué onda con Esto que es un fumador El tema de los petardos De los cuetes No el petardo Que a todos nos gusta Sino el de los cuetes Y todas las huevadas ¿Qué onda con eso? Los perros Los autistas Dios Un quilombo Detesto la pirotecnia Odio la pirotecnia Profundamente De hecho Le tengo pánico Y he pasado Muchas navidades Encerrada en el baño Llorando Y no soy autista Así que Facu No me guardes por eso Entonces sos perra O sea Sos perros Son autistas Y odias la pirotecnia Le tengo pánico No nos preocupás Me encanta Me encanta que No tenga drama De hablar de la abuela Muerta en Navidad Pero el olor a la pólvora Pero el olor a la pólvora El olor de la pólvora Una cosa insólita Así que no me peguen un tiro Si me van a matar Hacemos este pedido En su próxima vida En su próxima vida Si alguien tiene pensado Matar a Tata Que sea piada Que sea una tortura Que sea doloroso Pero que no sea A través de Por favor De un arma Y vos Nani Nani ¿Por qué odias la pirotecnia? Siempre me da pánico Que alguien me haga Alguna joda Con los chasquibum Porque me pasó Cuando era chica Pero imagino Persiguiendola Persiguiendola Con los chasquibum Y ella ahí No Yo sería la que te persiguen Me da mucha gracia Cuando era chica Unos vecinitos Como que me hicieron eso O sea Como que me empezaron A tirar chasquibumes Y yo estaba ahí Como O sea Como intentando salir Pero al mismo tiempo Como Y me puse re nerviosa Y fue re feo Y tipo Tengo que hablarlo Con la psicóloga Esto Porque la verdad que Pero como que A veces estoy caminando Por la calle Y pienso Que alguien va a venir Con un chasquibum Y me lo va a tirar O no sé Como que me da Eso Estaba como para pasar Una navidad Con Dani Contasta boludo Si Tirando chasquibumes Y el olor a polvura Tata abajo de la mesa Viste Como bar Ahí Tata abajo de la mesa Y a Dani Cuando viste corriendo La tapa del tacho de basura En la cabeza Nos siguen las ligas mayores De béisbol Ay Dios mío Faco Vos bancás La pirotecnia Totalmente Lo que dijeron ellas dos Creo que los dos Bancamos la pirotecnia Y después de eso Sí Más vale Antes Hasta ahí nomás Antes hasta ahí nomás O sea Me daba Me daba cosa Por mis perros Y mis autistas Que tengo también En el patio Me daba cosa Por mis perros Pero Después de esto Quiero que tiren Cuetes No sé De acá Hasta Dos mil Dos mil Cien Dos mil Dos mil Doscientos No sé Qué número No voy a llegar vivo a eso No 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 Pero después Chicas Seamos honestas Fue lo que dijeron ustedes dos No solo queremos que Siga viendo pirotecnia Sino que encima Cerca de ustedes Y que haya gente Grabando ese momento Y si podemos compartir Todo mejor Va a ser una escena Muy linda Sí De hecho De paso Le hacemos la invitación Tanto a Dani como a Tata Vamos a pasar la Navidad Todos juntos Tenemos un camión Lleno de pirotecnia Al margen de eso ¿Qué es lo que más Odian Profundamente De la Navidad Pero Dice alguna cosa ¿Por qué mierda Sigue existiendo Esta tradición En la Navidad Tata Que te veo muy jocosa A ver ¿Qué es lo que más Odio de la Navidad? Uy boluda Es que son muchas cosas Porque tipo Yo odio muchas cosas Soy una persona Apasionada en mis odios Entonces Bueno La pirotecnia Creo que quedó muy claro Después Bueno La costumbre Es juntarse con la familia No porque tenga nada en contra Sino porque la verdad Es que es lo mismo Que hago todos los domingos Nada más que los domingos Puedo ir así nomás Y en Navidad Me tengo que producir O sea Me produzco para ir a la casa De mi abuelo Que es lo que hago Muy seguido Casi todos los días de mi vida Me parece una paja Después ¿Qué más? No sé qué más odio de la Navidad Ay sí Después hay que salir Porque Ay sos lortiva Si no salís Y a mí me dio frío Y hay pirotecnia Ya estuve encerrada En el baño dos horas Me agarró sueño Quiero dormir con mi gato Ya la vengo pasando Como el orto No me jodás Que encima tengo que salir Y fumarme Todos los pendejos de mierda Viste Que me meten el sudor Digo Una poronga todo Y encima están todos Con sus chasquibum No, no me parece Acú ¿Vos vancás o odías la Navidad? Yo odio la Navidad Pero Lo que más odio Sobre todo ahora En esta última Época de redes sociales Son las historias Durante todo el día Y toda la noche De gente Produciéndose Me parece totalmente al pedo Porque te llena el inicio Porque estamos en Diciembre Nosotros ¿Qué queremos ver en Diciembre? A ver Voy a tirar esa pregunta ¿Qué queremos ver en Diciembre En Instagram? Culos Totalmente Entonces Si queremos ver eso ¿Por qué no? Sí, claro Un trabajo en blanco Si queremos ver cosas interesantes ¿Por qué tenemos que bancar Esas historias con tu abuela? Esas historias maquillándote Con el culo de la abuela Con el culo de la abuela Del tío Mínimamente Con el culo Mínimamente Por lo menos Ya que Pero no Ni eso Ni eso Así que no Todas las historias Durante todo el día Y después Las historias de la noche Las historias de Ya de Joda A las 3 de la mañana Que no se entiende nada Porque está todo oscuro El sonido saturado No escuchás nada Hay uno en pedo Ahí que no se le entiende nada O sea, no me da gracia Porque no lo conozco Eso Me da una bronca Pero de verdad Me genera una bronca Que digo ¿Por qué mierda existe la Navidad? ¿Por qué? ¿Por qué no? Herodes no Mandó a matar a Jesús Antes de que nazca Aguante el aborto legal Aborto legal Y no teníamos Todo este problema Chicos O sea Nani ¿Qué es lo que más odias De la Navidad? ¿Lo que desterrarías De la Navidad? Ya quedó medio claro Que vos Directamente No te gustaría Que se festeje nunca más Pero si tuvies que elegir algo Hay Dos cosas Que No me gustan De la Navidad Una Lo que comamos Que tengamos comida Recontra colonizada Que sea Estilo invierno Cuando nos estamos Cagando de calor Comer garrapiñadas No me parece Una buena opción Para Verano Y otra cosa Que desterraría Es La bombacha rosa La tradición De la bombacha rosa Que todo el mundo Te regala Una bombacha rosa Nadie sabe por qué Pero te la regalan Para que te la pongas En Navidad Tal cual Yo uso la tanga Que quiero a Navidad Disculpen Primero que es tanga No es bombacha Y en segundo lugar ¿Por qué no existe La opción De que nadie Use ropa interior? Claro Pero Aparte Si me pongo algo Que no va con ropa interior Y bueno Que ahora me tengo Con ropa interior arriba Soy Superman ahora De hecho Hablando de tanga El pan dulce navideño Es lo peor Otra de las cosas Más nefastas ¿Cómo vamos a comer pan dulce? Porque aparte Es una cosa horrible Y peor Le ponen esas frutas de mierda No Te pido que no Para Estoy Estoy totalmente indignada En esto De la gente Que hizo una campaña Para que el pan dulce No tenga fruta brillantada Es más rico Con chocolate Sí, está bien Pero chicos No es la peor mierda Del mundo Es una bosta Es horrible La fruta brillantada Jupi, por favor Es una bosta Me parece una mierda La gente Que hace esta campaña En contra de la fruta brillantada Dani, por favor También Uy, te estás quedando Es papá Noel Se quedó sin los Llegó papá Me dice Escucha Llegó papá Noel Para mí Para mí El problema igual Es la textura Del pan dulce Es un asco Es como seco Como que Si te queda acá Y encima Tenés que rebajarlo Con cidra Que la cidra Es una mierda También Si no se puede tragar No nos gusta Digamos todo Ahora La cidra también Una mierda Toda comida navideña Es una mierda Bueno La comida recalentada El otro día El otro día El 25 El mediodía Es el día mundial De la comida recalentada Como decían en Twitter Que es también No rígues Hagamos otra cosa Loco, basta De pedo me tuve que bancar Que comamos la misma mierda De todos los 25 El 24 de la noche Y tenemos que comerlo El 25 al mediodía También Es un Tranquila Esa Es como una manzana Claro boludo Si es milanesa Yo quiero comer Al otro día También Pero Maxi vos Es grasa con azúcar El manticor Es grasa con azúcar Dice Maxi ¿Qué es grasa con azúcar? El manticor Es una mierda también O no que el manticor Es una mierda Es una mierda Ahí está Los anti-manticor No, no El manticor no Gente, hay límites Hay límites en esta vida Claro El manticor El manticor Es uno de los límites Hay que saber cuándo parar Gente Te quedan gustas pirotecnia En la boca Después de comer manticor No podría No podría Tata comerlo ¿Está Nani ¿Vos está ¿Vos usó El manticor? Yo odio El manticor ¿Se le está moviendo Porque está Papá Noel Rompiéndote las pelotas O qué pasó? Decirle que ya va Detesto el manticor Todo lo que sea dulce No me gusta O sea, no es que no me guste Pero lo consumo En menor medida Porque me produce Muy empalagoso Igual Nani es como Antitodo ¿No? Antitodo es directamente Si no es una poronda No lo quiere comer Ya dijo Que el manticor No Que el Vitteltoni No Que encima es Vecita Arianna Que la Navidad No Nada La podemos poner En cualquier Una vida muy triste Aparte Hinchas de raza ¿Vos estás bien? Encima hinchas de raza Uy, bueno ¿Vos estás bien? Nani ¿Por qué no arrancaste por ahí Boluda? Claro ¿Por qué no le vamos a pagar El psicólogo Todos a Nani? Parece que Si hubiéramos tratado Un poco mejor Desde el principio Mi comida ideal Para Navidad Sería Un hielito Con Un vinito ¿Dónde? Un hielito Con un vinito Bueno Hermoso Me encanta Me encanta Primero el diminutivo Y después me encanta La propuesta De cada uno De la Navidad Orgías Creo que se repite Mucho el tema del culo El tema del poder Comer Lo que cada uno Se le encanta El orto Yo si mantendría Una peleita Me parece que las peleas En el medio De una fiesta Tienen una onda Diferente Chicos Disculpenme Tienen una ondita Le dan ese sabor especial A la fiesta El sabor El sabor que no tienen Las comidas De mierda El pan dulce El mantecol Se lo dan Las peleas Entre familiares Paco Ustedes son unos hijos De puta Ustedes Los fanáticos Del mantecol Son una mierda Y hay que Exterminarlos Exterminarlos Una quema Por el fin de año Lo único Que también Están en año nuevo Así que podría No estar en navidad Sigue siendo una mierda Va a estar en El de 2018 Estuvo re bueno Alto especial de navidad Boludo Un golazo Un golazo Un golazo Hablemos de racing ¿Querés? Hablemos de otra cosa Porque estas dos Por favor Me preocupa Que vengas O sea Está bueno Que vengas A Neuquén Que ya tengas Una novia Que voy a hacer yo Porque con lo que acabaste De decir Yo creo que vos Tampoco la pones Pero bueno Al margen Muy probable O sea Los especiales Ustedes estarían Todo el día Mirando especiales Que los pueden ver Para año nuevo También En variado Hay que verlos En las dos fechas Porque no da No verlos En las dos fechas ¿Y vos qué mantendrías Para sacarnos Para ver especiales Voy a ver al staff De La Casa Están Desorden Poneme el rubito Del tamborcito Tremendo Dani ¿Vos qué mantendrías? Yo mantendría Los regalos Me gusta Nadie pensó en eso Nadie pensó en los regalos Nunca nadie los nombró Lo que pasa es que Hay un tema Con los regalos Primero Hay gente que ya Por la edad que uno tiene Uno regalo una mierda Y hay otros Que son tan rata Que te regalan Un par de medias Esos son como Los dos parámetros Me vienen bien Las medias Bueno Es el nacimiento De un judío ¿Qué querés que te regalen Algo muy caro? Oro Disculpa Disculpa Los amo los judíos Ahora que me acuerdo En los trabajos Suele ser mucho El papá No era imposible Y a mí me pasó Muchas veces Entrar a un trabajo Recién nueva E ingresar Porque si no Sos la hortiva Encima que sos nueva Sos la hortiva Tenés que entrar A esos juegos Y a mí siempre Cada vez que me tocó Estrenar un laburo Y jugar eso Siempre me regalaron vino Sin conocerme Siempre me regalaron vino Sin conocerme No boludo No me gusta el vino Yo sé que tengo pinta De borracha Pero si no me regalaron vino No No Jopi Guardame los vinos De borracha Y de gauchita Dijeron Lo dijo Porque yo no escuché Quien dijo eso Bueno Tata Bueno Es mi pasado No me gusta Que digan estas cosas Adelante de mi novio Pero bueno Tengo un pasado Algo que también Me parece Súper interesante De la navidad Es el hecho De ir con una fuente A algún lugar No sé por qué Pero me encanta Ese gesto O sea A veces como que Se confundió Se confundió Halloween Con Navidad Cuando salí a comprar algo En época de Navidad Acá en Buenos Aires Que no Por lo general Lo pasaba con mi hermana Sola Veía gente Que iba con fuentes A otros lugares Y era como Ay que lindo Tipo Yo re quiero ser Esa persona ¿A dónde? No entendí Pero bueno Con este gran mensaje De Dani Ya saben Si los invito a pasar La navidad No solo los está invitando A una orgía Sino que además Los está invitando A que vayan con una bandeja De vidrio Y vamos ahí En este bloque Antes de irnos Quiero que Observen a Dani Que está haciendo su truco De magia Wow Dani Hacelo de vuelta Hacelo de vuelta Hacelo de nuevo Por favor ¿Pero otra vez? Sí Sí ¿Pero otra vez? Sí Está hablando Ah Perdón Es increíble ¿Dónde está la moneda? Acá está Wow Tremendo Chicos Coméntenos en el chat Si quieren que Dani Esté en la segunda temporada De La Casa Está en Desorden Gracias por haber participado De este Barriendo Por un Sueño Y nos vemos en el bloque Número 3 En las cortes Tenemos más videitos Así que quédense Gracias A mí el invento Que le falta al mundo Es alguna especie De lucecita O algo Que vaya en los autos Y que te permita